Buenas noches a todos los amigos que nos están viendo el día de hoy. Hoy tenemos a nuestra primera chica en el DeFi Show. Tenemos a Nayara, que es nuestra primera invitada, que nos va a dar una clase magistral del nuevo Zencoding. También tenemos con nosotros amigos de la casa. Tenemos a Soy Javi, de Lungo, Ayo. Que esperamos tengamos nuevas citas ya por confirmar. Y bueno, al conocido de la casa, Miguel, que se encuentra aquí con nosotros y a Borja. Muy buenas. El hombre en la sombra aquí. Sí, yo enseguida me tapo. Vale, Miguel, creo que también tenemos una sorpresa que podemos ir avanzando el día de hoy. Sí, muy buenas. Buenas a todo el mundo. Efectivamente, tenemos algunas sorpresas que queremos comentaros en algún momento de este webcast. De todas formas, tenemos un material excelente que antes de nada nos queremos centrar en él. Pero bueno, así puedo decirlo, son algunas iniciativas que estamos llevando a cabo los amigos que forman parte de estos ajetreos, de estos jaleos, de estas fiestas de desarrolladores. Que estamos aquí en los webcasts de desarrolloweb.com. Entonces, además hay iniciativas que son fantásticas porque incorporan algunas personas nuevas a estas charlas. Por ejemplo, en el caso del propio Reinaldo, que va a presentar una iniciativa que forma parte de él junto con Daniel Huacos. Y que yo creo que es una pasada y le estoy felicitando ya mismo. Que luego hablaremos de ello. Vale, sí, sí. Durante la noche empezaremos a hablar de eso. Además de la nuestra, del dúo dinámico, como digo yo aquí, yo y Huaco, tenemos otras iniciativas. Creo que una comienza mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Mañana empezamos con Xcode. Bueno, con el taller de... No, no lo llamamos taller. Es el laboratorio experimental de Xcode en el cual vamos a hacer aplicaciones IOS que luego queremos convertir. El objetivo es convertirlas en startups, en modelos de negocio con los cuales, pues bueno, los estudiantes también puedan convertirse en emprendedores. Y bueno, es una cuestión que estuvimos ayer comentando bastante. Ahí está el handout de ayer. No me quiero alargar sobre este asunto, pero bueno, es importante, como tú dices, porque empieza mañana mismo. Exacto. Y tenemos otro curso que creo que es el primero de Java, ¿no? Sí, JavaScript. Que empezamos mañana, no, perdón, de mañana empezaremos una semana. Y va a estar genial, va a estar genial. Es una introducción a la programación, la verdad. De acuerdo, es para la gente que no sepa nada de programar, les vamos a poner las pilas y a partir de ese momento pues ya van a dejar de ser vírgenes. Vamos a ponerles ahí a codear de buena manera. Eso de seguro le gusta a Javi, que aprendan JavaScript antes de JQuery, ¿verdad, Javi? JavaScript siempre. Jajaja, Jajaja, exacto. Vale, creo que debemos darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Y bueno, además tenemos, perdona, Reinaldo, el taller, justamente, que no hemos dicho nada, que es un taller de WordPress que vamos a hacer contigo y que es una joyita. Es una joyita, además es una oportunidad muy importante porque es ya estirar la casa por la ventana, vamos a hacer más barato que eso. Ya casi los tenemos que pagar nosotros a ellos porque vengan a recibir clases. Sí, efectivamente. Bueno, ya que lo mencionas, aprovecho y lo comento. Es un taller de dos días, va a ser sábado y domingo. Es un taller para manejar temas, aprender a diseñar temas, cuál es la estructura y a manejar temas hijos, que nos los han pedido bastante, que son los Chaitems. Y entonces, nada, yo y yo nos pusimos ahí, tenemos un temario bien entretenido para dos días. Fantástico. La información está en Escolité, ¿no? Ya está publicada todo. Vale, entonces, Ayara, bienvenida a Def.io. Sí, gracias. Bienvenida a Def.io. Tienes el honor de ser la primera chica que está aquí con nosotros. Espero dejar el pabellón bien alto. Sí, 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 sí. Y como decía, gracias a Javi que te lió aquí. Sí, gracias Javi. El regalo. Y creo que es una oportunidad, además es un placer, ha sido un placer para nosotros, ¿sabes? Tener a una persona de tus conocimientos aquí y poder compartir y por lo que me has adelantado un poco creo que va a ser una clase magistral. Espero, espero, a ver, espero que os guste y sobre todo es muy útil, así que espero que la gente lo use y de hecho es una herramienta muy potente y seguro que el que lo utiliza no lo puede dejar. Genial, genial. Bueno. Fantástico. Oye, una cosa que nos cuente antes de empezar a hablar de la materia. Justamente, ¿quién es Nayara? Algo más personal. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito, si puede ser. Sí, sí, bueno, algo sí. Soy Nayara, soy diseñadora web y front-end developer. Llevo 10 años en esto y, bueno, empecé con un perfil de diseñadora, estudié bellas artes, pero siempre he trabajado en equipos muy pequeños y al final siempre he tenido que hacer de todo. Y empiezas diseñando y acabas maquetando, programando y, bueno, programar muy poco, pero la verdad es que llevo ya años maquetando y me encanta. Y eso. Genial, genial, genial. ¿Queréis algo? Sí, ¿dónde trabajas? Bueno, trabajo en una empresa de aquí de Vizcaya, en Reta y me gusta. Estoy contenta. Si te sientes a gusto. Sí. Genial, genial. Hoy en día trabajar ya en sí es una bendición, ¿no? O sea que... Y luego si estás a gusto y haciendo lo que te gusta... La verdad es que si te gusta ya es lo más. Eso ya es para darse de cabezazos contra los ladrillos o contra el gordillo de la acera. O sea... Sí. Pero bueno, la suerte, tu suerte la tenemos también muchos que estamos aquí y yo creo que también animamos, pues bueno, a todo el público a que... Que trabaje fuerte, duro, para tener esa suerte, ¿no? De contar con un trabajo y además un trabajo que le guste. Vale. Quería recordar antes de empezar que para las preguntas las pueden ir haciendo a través de YouTube, el canal de YouTube o a través del hashtag DevIO, que es el que hemos utilizado todas estas semanas. Y nada, las voy a ir monitorizando y se las hago a Nayara cuando podamos, ¿vale? En cualquier momento durante la presentación. Ok. Chicos, no sé si Javi quieres aportar algo antes de empezar. A ver, ¿me veis? Ah, sí. No, yo ya le daría el gustazo al resto que vean lo que se puede hacer con el antiguo Zenkodi, que ahora es en medio, que nos enseñe. Que es lo que tenemos todos ganas de hacer. Bueno, Nayara, cuando quieras, comienzas. Bueno, pues empezamos. Al ataque. Espera un momentito, un segundo. Las cosas del directo. ¿Vale técnico? Voy. Ahora sí que las la bomo. Genial. ¿Lo veis? Lo vemos perfectamente. Vale. Voy, lo pongo en pantalla completa, a ver. ¿Bien? Bien, se ve bien. Lo ves bien. Vale, pues empezamos. He preparado esta presentación, bueno, en principio vamos a hacer un Zenkodi, pero ya como el autor nos ha cogido la delantera y nos ha hecho el LEMET, hemos preparado la presentación para que veáis lo potente que es. Genial. Empezamos, bueno, me he presentado antes, bueno, soy diseñadora web, front-end developer y aquí tenéis mi... Una cosilla. Seguimos, a ver, a todos los que estáis viendo la presentación, si utilizáis HTML y CSS en vuestro día a día, os va a interesar mucho, mucho. Si lo utilizáis de vez en vuestro día a día, si lo utilizáis de vez en vuestro día a día, os va a interesar mucho, y si no, pues bueno, sin más podéis seguir o si no, dar la escape. Y empezamos. Y empezamos, ¿qué es EMET? En principio es un método de abreviaturas de código para volar con el HTML y el CSS. Es un plugin que se instala en el editor de texto y ahora veremos todas las ventajas que nos ofrece. Os voy a hacer una pequeña introducción de cada apartado que vamos a ver, qué ventajas nos ofrece, vamos a ver la sintaxis, las acciones y los atajos de teclado, y qué es lo que necesitáis para instalarlo y algunas cosillas más. Entonces, empezamos. Bueno, os comento que, bueno, si llevo un ritmo muy rápido así, me vais parando, me vais preguntando, lo que queráis. ¿Me escucháis bien? Pues te escuchamos perfectamente. Vale, pues empezamos entonces con las ventajas que nos ofrece EMET. Nos ofrece una ventaja muy importante que es optimizar nuestro tiempo. Siempre tenemos fechas límite para presentar nuestras webs y esto nos da la opción de optimizar mucho nuestro tiempo. Es muy intuitivo y es muy fácil de aprender. Tiene una sintaxis muy sencilla. Y, bueno, empezamos con la sintaxis. He preparado unos ejercicios en Sublime para ir viendo el código porque, por mucho que os lo explique, si no lo veis, no os lo vais a creer. Entonces, también comentaros que EMET sirve para cualquier persona que quiera escribir HTML y CSS, bien sea novel o sea el más profesional del mundo. Porque cada uno coge lo que le interesa y lo aplica a su trabajo. Entonces, es para todos. Vale. Bueno, empezamos explicando un poco la sintaxis. Tenemos unos símbolos que, bueno, el autor, Sergey, le llama operadores y, bueno, es bueno que nos vayan sonando. Algunos nos suenan, la almohadilla del identificador, el punto de la clase. Pero, bueno, vamos a ir viéndolos uno a uno. Vamos con el HTML. Sobre todo EMET es muy, muy potente para generar HTML. Para CSS también, ZenCody se queda un poquito más flojo en el CSS, pero porque, sobre todo, se centra en generar HTML. Y vamos, vamos uno a uno ahora. Vemos, vamos a tener en la sintaxis los elementos típicos del HTML. Ok. Entonces, si escribimos un div y le damos a la tecla mágica, que es el tabulador, y luego hablaremos sobre los atajos de teclado, pero en principio nos quedamos con qué es el tabulador. Si escribimos div, nos genera el div. Si escribimos la P, o sea, cualquier elemento que escribamos nos va a generar una etiqueta. De hecho, si escribimos dev.io, nos genera la etiqueta. Entonces, vamos a hacer la prueba correspondiente. Bueno, he preparado un montón de ejercicios porque para escribir todo, si no estamos hasta las 12 de la noche, entonces tengo todo un poquito preparado. Vale, entonces simplemente pongo el tecla ahí, bueno, si no lo puedo escribir, veis que se va generando la etiqueta. Vale. Nayara, una cosita que me pregunten, ¿cómo instalo el element? Vale. Vale, si queréis, os explico eso ahora para si alguien lo quiere instalar mientras... Vale, perfecto, perfecto. Vale. ¿Y hay que desinstalar el ZenCoding antiguo? Si hay que desinstalar o deshabilitarlo. El que no tenga... Bueno, vamos a... Aquí os explico. El element no es solo para Sublime, que hay gente que piensa que es solo para Sublime, en Sublime va súper bien, pero para otros editores también está operativo. De hecho, en GitHub cada uno tiene su documentación, cada uno también tiene sus atajos de teclado, porque cada editor tiene sus atajos de teclado. Entonces, el autor ha modificado los atajos para cada editor. Entonces, el que tenga Sublime, que trabaje con el de Sublime, el que tenga Eclipse, Notepad, Visual Studio, cada uno el suyo. Entonces, sin más, vas a GitHub y luego... El de Sublime es maravilloso. Dale Sublime. Sí, entonces, la instalación es muy sencilla. En Sublime, ya sabéis cómo se instalan los paquetes. Vas y lo instalas y ya está. Y como decías, si tienes el ZenCoding instalado, hay que desinstalar o deshabilitar y luego instalar el element. Un truquillo, cuando lo instalamos, hay que cerrar el Sublime y arrancarlo otra vez, porque si no, no va. ¿Vale? Y otra cosilla más, cuando generamos un archivo y empezamos a trabajar, no nos va a funcionar el element si no guardamos primero el archivo. Entonces, algunas veces ahí queremos correr mucho y pensamos que no funciona, pero es porque no hemos guardado el archivo. Con esos dos truquitos ya... Vale. Otra cosita que me piden es que cuando pongas el Sublime, la fuente, si la podemos agrandar. Perfecto. Porque no se ve. Porque no se ve. Eso lo pide Alejandro a través de YouTube. Lo veis, ¿no? Sí. Vale, entonces, estábamos aquí, el article, se genera article, pero también hay algunas abreviaturas, no muchas, para el HTML, que si escribes art, se hace el article. Cualquier palabra que escribamos, la hace en la crea en etiqueta. Luego tenemos otros que ya te genera sus propios atributos y es muy útil, simplemente dándole al tabulador. Por ejemplo, tenemos una ul normal, nos genera esto, pero si le damos ul plus, nos genera su hijo. Esto también, tac, como veis es súper útil y, bueno, es magia. Pero bueno, solo acabamos de empezar, ¿eh? Esto sobre los elementos. Tenemos ahora operadores de anidación. Bueno, igual estas palabras nos suenan un poquito extrañas, pero bueno, son muy sencillas. El elemento hijo, si escribimos un elemento mayor que, quiere decir, dentro de una ul y dentro de una li, más, la visualizamos así. Vale, hacemos un ejercicio. Hijo, por ejemplo, lo tenemos aquí, section, article, div, ul, li. Y tabulador, clic, otro ejercicio, div, table, trt, de spam, tru, 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 y ya está. Entonces. En pocas palabras, en una sola línea acabas de hacer una section, un artículo, un div, un ul y un li, con todas las etiquetas ya generadas. Todas las etiquetas generadas y, bueno, y ahora veremos muchas más cosas. Pero, eso es. La idea es que podamos maquetar muy, muy fácil y eso, que una línea nos permita hacer este tipo de cosas. Genial, genial. Seguimos, que tenemos varios atributos. Tenemos aquí el operador hermano. Miramos, el hermano es para generar etiquetas al mismo nivel. Hemos visto el hijo que va dentro de, este es el que genera en el mismo nivel. Vemos un H1 con un div, con un P, con una ul y el plus. Veis, que están al mismo nivel. Este último plus es lo que hemos visto aquí, que si tú pones plus, te genera el hijo. No sé si se ve. Si quitamos este plus y generamos, no tendríamos el, bueno, sin más, seguimos el action, el article. Aquí vemos el elemento que dijo antes, hijo, hijo y luego el mismo nivel. Entonces, he preparado un cachito de código que vamos a ir en cada ejercicio, ir mejorando con los atributos. Y ya veréis al final qué línea vamos a conseguir. Entonces, generamos esto. Tenemos el action, el article, el encabezado, el div. Otro atributo que tenemos es, esto es una cosa nueva que no tenía el Zen Kodin, que es el subir de nivel. Es este símbolo y nos permite, Zen Kodin solo nos permitía hacer elementos hermanos y elementos hijos. Este nos permite sacar de la etiqueta. Por ejemplo, aquí esta P la saca de la UL y la pone al mismo nivel que el div. Lo vemos, ¿no? Vale. Vamos a ver otros. Este es un ejercicio que lo pone el autor de Emmet en la documentación. Que son, vemos, aquí vamos desgranando poco a poco un div del mismo nivel, o sea, dos divs del mismo nivel. Y en el segundo tenemos un P, un Spam y dentro, y en el mismo nivel que el Spam, lo visualizamos de esta manera. Mira, aquí, bueno, igual lo que hago es, lo duplico para ver la diferencia. Aquí nos mete un BlockWord, pero nos sube del nivel. Y aquí nos sube tres niveles. Entonces ya nos lo pone al nivel del primer div. Sí, entonces ya esto nos permitía, me acuerdo que en la charla que di de Zen Kodin en TabQ, nos faltaba esta etiqueta. Y decíamos, ya, pero ¿cómo subo en el árbol? Pues con esta etiqueta subimos. Esto hasta ahora es lo mejor que he visto yo en Emmet. Y era el gran fallo, creo yo, de Zen Kodin, ¿no? Que no podías volver arriba y no podías hacer algo un poco más extenso y más complicado. Que lo que usualmente se hacía era, nada, ir linealmente. Naira, quien te abra es Daniel. Hola a todos. Así, hola, hola. Alias Waco, conocido los bajo fondos como Waco. Hola. Hola. Y que aún así el autor comenta que el objetivo de Emmet no es hacer una línea súper, súper larga y luego generar mucho código, porque normalmente si generamos una línea súper larga, quizá cometamos errores. Y él recomienda ir haciendo cachitos de código, que es más rápido, que al fin y al cabo esto es para lo que es. Pero cuando empezamos con esto, a todos nos gusta hacer una línea súper, súper larga y generar todo el HTML con una línea. Es casi, casi como un juego. Bueno, vemos, desplegamos el ejercicio que teníamos con anterioridad, pero ya aquí con una subida de nivel. Vemos, nos crea todo el código. Otra cosa súper interesante, fijaros ahora, le voy a ir dando al tabulador, clac, 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 clac. Ya, simplemente, esto funciona para según qué editores, si el editor lo permite, va a ir a los puntos donde el cursor tiene que escribir el contenido, simplemente dándole al tabulador y es súper, súper útil. Ok. Vale, seguimos, multiplicar, este está muy, muy bien. Por ejemplo, vemos aquí una ul, que dentro tiene una li, por 5. Y, lógicamente, pues nos genera esto. Esto ya nos da muchas posibilidades para hacer, bueno, este ejercicio, el que acabamos de ver, y vemos aquí, por ejemplo, he metido en la p, pues multiplico 3 p, y aquí le meto 4 articles. Y ya nos genera un señor código que podemos ir editando a nuestro gusto. O sea, en pocas palabras, multiplicar, lo que le acabas de decir es que hagas 5 li dentro de un ul, ¿no? Sí, si tú pones 5, 3, cualquier número a un elemento, puede ser un li, una p, puede ser, luego vamos a ver agrupaciones de elementos, multiplica lo que tenga, lo que tenga adelante. Ok, genial. Vale, vamos ahora con lo de agrupación, lo que os estaba comentando antes, podemos agrupar, ir agrupando contenidos para ir generando jerarquías. Incluso aquí, después del paréntesis, si aquí le ponemos un por 2, pues nos generaría todo este contenido por 2. Va un poco agrupando. Y vemos aquí, dentro del div, que tenemos un grupo de código, que es este, y luego al mismo nivel, nos generará el footer, y dentro del footer, la p. ¿Lo veis? Ok. Vale, vale. Un ejercicio de agrupar, ya esto parece que se va complicando un poquito, pero luego es ir desgranando un poquito lo que pone. El ejercicio este, que hemos visto, aquí he metido multiplicaciones, bueno, vemos aquí, este es un, cuando estaba preparando esta presentación, pues estaba utilizando EMET, y me pareció curiosa la, bueno, el ejercicio y os lo he puesto. Estaba con el keynaut aquí, preparando la presentación, y necesitaba divs con data step, con atributos, entonces, como veis, nos permite generar código con atributos, en este caso, agrupando. Agrupando, primero, un div con un H1, y luego, otro div, dos divs con un AP, y todo esto por 5. O sea, luego nosotros hacemos todas las combinaciones que necesitamos, que necesitemos en el momento. ¿Puedes volverlo a ejecutar? Sí, vemos aquí un div, dentro de un H1, y luego dos divs consecutivos con un AP, y luego otra vez, el H1, y luego otra, vamos haciendo combinaciones, lo que necesitemos. Ok, genial. Y aquí tenemos nuestro ejercicio, que vamos pasando de página en página, ya con más contenido, o sea, más elementos, ya agrupados. Con su header, el section, los articles, el footer. Ok, genial. Vale, ahí, por supuesto, podemos, hasta ahora hemos escrito, simplemente, ya veis, articles vacíos, sin clases, sin identificadores, por supuesto, podemos meter identificadores y clases. Ok. De hecho, podemos meter identificadores, clases, combinarlas, poner dos, tres, las que necesitemos en el momento. De hecho, a ese no le he hecho ejercicio, porque es bastante básico y no lo necesita. Atributos personalizados, podemos poner titles, colspans, con este símbolo de llave, corchete, no sé. Corchete. Corchete. Voy a, ahora me voy a llevar, no sé. Ya, no sé, no sé, no sé por qué. Corchete, supongo. Que nos digan los amigos que están viendo el programa, a ver, si son ya o corchetes. Sí, los habrá mejor que ellos. El artículo de numeración, interesante también, lo teníamos en ZenCoding, el dólar. Si necesitamos, por ejemplo, lo despliego y lo explico mejor. Aquí tenemos cinco lists con una clase que se llama ítem, pero el dólar hace que nos genere la numeración continua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos un ejercicio aquí, por ejemplo, el que acabamos de ver y aquí en nuestro super ejercicio, si os fijáis he metido aquí una P con una clase ítem dólar y aquí un article con una clase ítem dólar, dólar, dólar. Y vamos a ver lo que nos genera la P con ítem 1, 2, 3 y luego el dólar, dólar, dólar se nos ha convertido en 0,1, 0,0, 2. Entonces ahí podemos poner la numeración, lo que queramos. Si ponemos cuatro números, pues hasta 9.999, lo que queramos. Entonces es interesante también. Vale. Mira, Alejandro, Elías, Andrés, Aprendiendo Ando, Anza y Gesto y Esther dice que son corchetes. Corchetes, vale. Me lo apunto. Vale. Texto. Esto es una cosa nueva que no tenía Zen Coding y es muy interesante que podemos meter texto en nuestras super líneas. Entonces un click me entre llaves, que estos sí son llaves, ¿no? Nos genera esto. Por ejemplo, este es un ejercicio que viene en la documentación, lo despliego y os lo enseño. Tenemos aquí un enlace con un texto más un B con un texto. ¿Veis, no? Aquí acaba el enlace y aquí empieza la siguiente etiqueta. Pues comenta que hay que tener cuidado que esto es distinto, sería otro caso distinto porque aquí tenemos un enlace y dentro de ese enlace propone un texto más un B con otro texto para hacer una cosa similar. Sí, sí. Qué interesante. Sí, luego tiene cositas, por ejemplo, aquí tenemos un texto, sin más. Es, es, y aquí, en este ejercicio he puesto el dólar para el texto, no para la clase como habíamos visto hasta ahora, sino también funciona para un texto. Entonces tenemos aquí ítem 1, section 1, por ejemplo, más etiquetas implícitas. Vale, esto existía en ZenCoding, pero lo ha mejorado. Entonces, normalmente si no pones el elemento y pones solo el punto, por defecto, M te entiende que es un div. Entonces, si nosotros escribimos .wrap, tiene un hijo que se llama content, es como escribir esto. Pero, M te es inteligente y sabe que dentro de una M no puede haber un div. Entonces, es inteligente y sabe que es un span y te genera el span. Entonces, no tenemos que escribir esto, sino con esto es suficiente. Y lo mismo, no se entiende que dentro de una UL tiene que ir una L, entonces, y dentro de un table un tr, y dentro de un tr un td. Entonces, todos los elementos que son, que por defecto sabemos cuáles son, las podemos omitir. Vemos, esto es muy interesante también, porque ya poniéndose solamente la UL nos puede generar el código. Ya te digo, yo estoy aquí callado, pero estoy alucinando. Me dedico ahí a tuitear algunas cosillas, porque esto es oro. Muchas gracias. Está bien. No sé si voy muy rápido, si me vais explicando. Va, va, está perfecto. Os voy explicando. Aquí, hasta ahora, los ejercicios eran, yo os ponía la línea y os lo generaba, pero claro, nosotros cuando vamos a desarrollar no tenemos la línea, sino que en nuestra mente tenemos esto y tenemos que escribir la línea. Entonces, vamos a hacer este ejercicio al revés. ¿Cómo vamos a escribir esto en Emmet? Entonces, vamos, primero hago la forma tradicional, vemos eso, lo duplicamos para ver lo que es, vemos que es igual, pero Emmet nos comenta, no me tienes que poner el div, porque yo sé que es un div. Entonces, vemos que esto es lo mismo. ¿Veis? Este caso lo mismo. Dentro de una UL tenemos un spam con un info que esto lo podemos omitir. Y lo mismo con esto. Una UL que tenemos dentro esto, que a su vez tiene un div. Ah, espera, la batería. No te preocupes. Si quieres mientras lo conecto. No, ya está, ya está, lo tenía al lado. Ya está. ¿Sí vas a decir algo? No, para saludar a Waco que está aquí. Javi, cuéntanos. No sé si quieres comentar algo que está... ¿Que yo? Sí. Ah, no, no, no. Estoy probando algunas cosas que los cambios frente a Sublime y sí que está bien. Lo del inventado sensitivo está muy bien, la verdad. Luego a ver, a ver si... Y estoy mirando otras cosillas que si no has comentado luego Nayara, de los snippets automáticos, que no sé si ha echado un vistazo a lo que se puede configurar por detrás, pero si nos da tiempo... Eso es mejor si lo explicas tú, que yo sí da posibilidad de... Bueno, ya lo explicarás tú mejor. Es súper flexible y te puedes generar tus propios snippets, pero no lo he probado, así que si lo pruebas y lo explicas mejor. En dos minutitos, al final de todo, lo sacamos y es súper sencillo de hacer. Guay. Vale, Nayar. Cuando quieras, bueno, continúa cuando quieras. Sí, seguimos... Ah, esto es un generador de Lorem Ipsum bastante interesante y súper útil, que si ponemos esto, nos genera esto. Entonces, y si ponemos esto, nos genera esto. ¿Esto qué quiere decir? Que directamente vemos aquí dos párrafos, p por 2, dos párrafos con un Lorem de 5. Por defecto, la primera línea no pone con 5 palabras, la pone siempre la misma. Pero sí, tenemos aquí 5 palabras porque le hemos puesto aquí el 5. Aquí tenemos una UL con dos LIS con un Lorem de 4, de 4 palabras. O sea, lo hacemos el ejercicio y os comento alguna cosilla más. Vale, en principio, si escribimos Lorem, le damos al tabulador, tenemos un texto de Lorem Ipsum de 30 palabras, por defecto. Si ponemos de 10, 10. Un párrafo, 3 párrafos de un Lorem de 20, nos lo genera. Y esto es un caso curioso, mirad cómo lo resuelve, que tenemos un párrafo, o sea, 3 párrafos dentro de un span con una clase y dentro un Lorem de 5. Que es como lo haría yo. Pero él comenta, como hemos visto aquí lo de las etiquetas implícitas, que no tienes por qué poner el elemento span y el div porque los entiende. Él quita el span de aquí y pone el Lorem 5 en lugar del span. Es una cosa curiosa, que rompe un poquito la lógica que llevaba hasta ahora, pero bueno, lo resuelve así. Y esto y esto son lo mismo. Es para ahorrarnos el nombrar la etiqueta span aquí. Ok. Eso, sobre Lorem. Y luego vamos a ver ahora sobre CSS. Os comentaba antes que TenCodid no era tan potente con el CSS. Sobre todo eran abreviaturas que muchos editores de texto ya llevan sus abreviaturas, ya empiezas a escribir el código y ya te sacas sus propuestas. Y bueno, poco más o menos ya íbamos rápido con eso. Pero EMED va más allá y mete los valores ya dentro de la abreviatura. Y es muy interesante. Miramos, por ejemplo, si escribimos una M, pues nos genera el margin. Luego os enseñaré la chuleta que ha generado con todas las abreviaturas de CSS, que os recomiendo que os lo imprimáis y lo tengáis siempre a mano. Como os decía, esto es una cosa bastante común en muchos editores. Pero EMED va más allá y si pones M10, te genera ya el margin, 10, CSS. Entonces, ¿qué pasa si quieres poner los valores arriba, abajo, derecha e izquierda? Pues lo mismo, con un guión lo vas generando. Y tú ves el guión y dices, ya, ¿y qué pasa con los negativos? Pues también lo ha pensado y genera esto. Si tú pones un negativo en el primero, lo pones negativo. Pero en el segundo, como ya tenía aquí un guión, necesita uno doble para generar el negativo. Ok. Y alguien dirá, ya, ¿y me saca por defecto pixels? ¿Y qué pasa con las otras unidades? Entonces, si ponemos directamente M1.5, entiende que es una EM y lo genera de esa manera. Ya me estaba dando grima ver tanto píxel. Guaco ya se estaba conteniendo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los porcentajes? En este ejemplo vemos la P sería porcentaje y si no tiene unidad, pues no saca píxel. Aquí hay una errata, ¿eh? Porque esto debería ser o doble para el negativo o esto es una errata. ¿Y cómo hacemos para meter EMs? EMs, si son números fraccionados y tienen un punto y algo, no tenemos que poner nada. Ya directamente entiende que es una EM, pero, por ejemplo, si es un número entero, 1M, 2M, hay que poner la E. Ah, vale, con la E, vale, vale. Entonces, esto sí lo he usado y sí, bueno, sí nos aporta un grado de valor al CSS. Luego, otra cosa interesante, a ver, vemos este ejercicio aquí, lo tengo para que veáis cómo se va generando. El padding, las abreviaturas, W para width, para top, para background, muy interesantes, en ZenCoding también existía, tiene varias abreviaturas con el más, que nos genera todo esto, porque algunas veces, pues todos sabemos lo engorroso que es ir escribiendo todo esto, entonces, escribimos, él inteligentemente ya nos selecciona ya el color y el cursor, entonces ya podemos escribir el color ahí directamente, le damos al tabulador y directamente nos escribe, vamos a los sitios claves donde tenemos que escribir el código. Ok. Vamos desplegando, mirando otros ejemplos, lo de los porcentajes, sí lo uso bastante, y luego también podemos mezclar unidades, o bueno, hacer lo que queramos. ¿Qué más tenemos en CSS con EMET? Tenemos prefijos propietarios, sabemos que el CSS3 todavía no está cerrado, cada navegador lo interpreta de a su manera y tenemos que poner prefijos para que cada navegador lo renderice como pueda, como sepa o como... Siempre andamos con el problema este, entonces, si ponemos un guioncillo frente de la abreviatura, si lo necesita, EMET nos sacará los prefijos, y es súper interesante. Vemos un ejemplo, border radius, y cursor en los editores que permite, multicursor, por supuesto. Como el maravilloso sublinquistos. Nos genera el código. Pero, EMET va más allá y te dice, ya, pero yo ya sé que esto necesita prefijo, entonces no me tienes por qué poner el guioncillo, porque yo ya me lo sé. Entonces, directamente ya te lo saca, si lo necesitas. Supongo que tendrán que ir actualizando cuando los prefijos ya no sean necesarios. Por ejemplo, fijaros en esta también. Pues ya. Son súper útiles. Sí. Ah, mira, aquí no... Ah, ¿veis lo que ha pasado? Tenía el cursor delante del elemento. Entonces, ahí no va. Tiene que ir. Ahí. Otra cosilla que he probado, estoy ahora trabajando con SAS, y con CSS, en lugar de darle un tabulador, le tengo que dar dos. Entonces, eso, luego cada uno, según qué plugins tenga en sus editores y qué atajos de teclado y todo eso, pues tendrá que ir un poco sobre la marcha. Oye, y la edición multilínea te la configura él inmediatamente después de... Sí, sí. ...de darle al tabulador, ¿no? No has hecho ninguna tecla ahí tú... No, no, aquí mira, un tabulador. Tac, uno. Y directamente te saca eso. Sí, sí, sí. Es fantástico. Sí, luego, bueno, luego Javi os comentará, todos estos, luego son configurables cada uno a su gusto. Y dices, ya, yo quiero que tenga otro atributo. Pues se pueden, de hecho, el autor nos anima a todos a que configuremos y customicemos nuestro M a nuestro gusto y luego, bueno, pues lo comunicamos a la comunidad también. Seguimos un poquillo. Esto, ah, esto es interesante. Tiene como generador de Lauren Ibsen, lo hemos visto, también tiene un generador de degradados. Porque, bueno, escribir un degradado, como nadie lo escribe, vamos a páginas, terceras páginas, que generamos el código, lo copiamos, vamos a nuestro editor y lo pegamos, pues Emet lo soluciona incorporando su editor. Creo que solo es para Linear Gradient, porque en los ejemplos solo pone Linear y he probado poniendo Radial, pero no va. Entonces, simplemente con eso ya nos genera todo esto. Entonces, bueno, pues muy interesante. También, si ya tenemos dos colores fijos, pues lo hacemos. Y bueno, hemos acabado con la sintaxis. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, aquí me pregunta Miguel si se puede poner margen en los CSS, supongo margen cero auto. A ver, esa es la combinación de dos variables. Sí, sí, sí existía, a ver, déjame si me acuerdo, porque de hecho lo leí, vamos a hacer una prueba, margin, sí, había además, podemos poner así y así, pero no podíamos poner de la otra manera y de hecho creo que el Sergi, el autor, dijo que ya lo iba a corregir, pero no podíamos poner esto. ¿Veis? Sí. Esto sí nos permite, pero esto no. Bueno, esto, lo más útil es esto, lo que usamos para centrar, ¿no? Entonces, bueno. Claro. O, claro, o margin auto. No, no. No había hecho la prueba, no. Es que el problema de margin auto es que se está poniendo, lo toma como una sola palabra. Sí. Pero bueno, Sergi ya lo corregirá, seguro. Sí, lo corregirá, fijo. Vale, vamos con las acciones. Y bueno, son, básicamente aquí os explicaré los atajos de teclado. Antes os he comentado que cada editor ya lleva unos atajos de teclado, algunos muchos, otros pocos. Sublime tiene un montón de ellos, entonces al autor no se le ha hecho muy fácil poner unos atajos de teclado alternativos a los que ya tiene el editor. Entonces ahí lo mejor es ir al GitHub de cada editor y ahí pone atajos de teclado específicos para cada editor. En la documentación pone una lista de atajos genérico, pero luego ya os digo que cada uno tendrá que buscarse los teclados. Entonces, os comento yo, pues como utilizo Sublime, os comento los atajos de Sublime. Y entonces, vamos a ir viéndolos uno a uno. Este es el que hemos estado usando hasta ahora, que es la expandir abreviatura. ¿Es tabulador o controle? Yo controle, pues se me hace más fácil el tabulador. Es luego eso a gustos. Entonces, bueno, sin más, lo que estábamos haciendo hasta ahora. Pones y expandes con el tabulador. Vale, esto es una cosa súper interesante, porque algunas veces partimos de código escrito. Esto, bueno, siempre empezamos, casi la mayoría de las veces nunca empezamos a trabajar en una nueva página, sino que normalmente la tenemos que modificar o tenemos contenido y lo tenemos que maquetar. Fijaros, seleccionamos, le damos Control-V. Espera, es que he empezado a trabajar en una de que es CSS y estoy generando HTML y por eso me genera, me da arma. Control-V y veis aquí abajo, tengo una línea para escribir todo el código que quiera. Entonces, automáticamente ya entiende que es un div. Lo puedo borrar y le ponerle un punto. Él entiende que es un div y que tiene un punto, como le he puesto un punto, que tiene una clase. Entonces, es interesante, pero no solo puedo poner un div. Puedo poner un div con una clase que dentro tiene una ul, que dentro tiene una li con clase B. Y ya, pero ahí solo tengo una li con un montón de contenido dentro. Pues fijaros, le damos al símbolo multiplicar y ya cada línea entiende que es una li. Entonces, pues, nos ha facilitado un montón el trabajo que siempre íbamos li, 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 copiar, pegar, copiar, pegar. Se te olvidaba cerrar la ul, abrir la etiqueta, en fin. O sea, es súper útil. A esto se le llama envolver con abreviatura. Cualquier contenido que tengamos la podemos envolver y generarle contenido alrededor. Nayara, me piden que por favor si lo puedes volver a repetir como lo hiciste. Sí, sí, además es que esto es lo que más vamos a usar. Entonces, imaginaros que necesitamos hacer una lista de una, hemos hecho copiar, pegar un texto de The Word y tenemos una lista. Seleccionamos, le damos CTRL W y aquí abajo, no se lo veis, ¿no? Aquí abajo puedo ir escribiendo CTRL W. Tenemos aquí. Envolver con abreviatura en Mac. Para Mac. Para PC, mayúscula, CTRL G. Vale, luego probad vosotros los atajos de teclado porque hay uno que escribe en el GitHub de Mac que no me funciona. Por eso no os lo he puesto. Pero bueno, casi todos van, ¿eh? Vale. Entonces, en PC lo que está haciendo Nayara en este momento es con CTRL G. Sí. Sí, lo que pasa es que me están copiando que se le está cerrando la pantalla porque CTRL W en Windows es salir de ventana. Ya, es que suele ocurrir cosas muy curiosas al principio. Algunas veces igual habrá que cambiar el atajo. Eso es lo único así inconveniente que le encuentras hasta que coges ritmo y empiezas ya a trabajar, que según qué abreviaturas, se montan a unas abreviaturas, perdón, abreviaturas, no, a unos atajos que ya utilizamos. Entonces, pues eso, pues paciencia e ir un poco estudiando y trasteando a ver qué atajos nos funcionan bien y cuáles no. Claro, Nayara, por ejemplo... Sí, es como tu... Espera, una cosita, perdona, el que ha probado este y se le ha cerrado, que pruebe con CTRL ALT ENTER, el CTRL ALT ENTER, porque en el ZenCoding ese es el que funcionaba. A ver, a ver si le va bien. No, CTRL CHIFE a mí me funciona bien. Sí. Sí, me encuentro el CHIFE, yo tengo... Vale, esto es un comentario que ha aparecido en Twitter y que realmente yo he sufrido bastante con este asunto, que es que en ZenCoding al poner el cierre de una llave de manera habitual se comenta todo el texto. Sí, 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 tenías que copiar el cerrar para pegarlo, sí, aquí pues la verdad es que no he probado, a ver si... No, aquí el comentar, ahora veremos, es otro atajo, no es el de cerrar llave, sino que es la barra, así que supongo que ya nos habrá solucionado el problema, ese problema. Vale, pues nada, a ver, que nos comenten si alguien está probando por ahí. Otra cosa, para los que tienen problemas con los atajos, en el DevIO que hicimos con Foucault de la segunda parte, hablamos sobre cómo utilizar la consola para inspeccionar los errores. Si nos da chance al final, podemos hacer una pruebita con eso, para inspeccionar dónde están creando conflictos los atajos. Eso es muy interesante, porque algunas veces te puede llegar a frustrar un poquito el utilizarlo. Vale, estaba repitiendo el envolver con abreviatura, veis aquí, bueno, empiezo otra vez, tenemos el texto, lo seleccionamos, le damos, en mi caso, control V, y luego, si veis aquí, abajo, tenemos la línea para escribir el código EMET. Bueno, él nos pone default por defecto, pero bueno, nosotros escribimos lo que queramos. Lo que he hecho hoy es muy interesante, es utilizar el símbolo de multiplicar, pero luego no vamos a poner el número, contar los números y poner cuántos multiplicar, sino que él ya entiende cuántas líneas hay y las entiende. Entonces, la clase iría aquí, si tiene una clase, seguimos, selecciona hacia el exterior, esto es súper interesante. Para Mac, control D, para PC, control y coma. Vale, por ejemplo, hacemos una prueba en el código este de la presentación, lo voy a poner, si nos importa, un poquito más pequeño, para que se vea el efecto, porque la cosa es no ver el código, sino ver las selecciones. Entonces, si yo me pongo ahí y le doy a control D, me selecciona la etiqueta. Súper interesante, pero si le sigo dando, nos va seleccionando, si os fijáis, el nivel superior. Y esto es, bueno, una obra de arte. Eso, sí, sobre todo para los que trabajamos en sublim. Sí, porque siempre andamos ahí hasta donde cerrar y por muy rápido que vayamos con el ratón, nunca podremos hacer esto. Es una maravilla. Y vamos a combinar ahora el control D, este. Por ejemplo, imaginaos que quiero meter un Diff entre esta P y esta H2. Tendríamos que empezar así, bajar, escribir Diff, pues nos olvidamos de todo eso. Y vamos con nuestro super control D, seleccionamos esto, combinamos con el control W y ya tenemos este Diff puesto. Y ya no tenemos que preocuparnos a ver dónde se ha cerrado, dónde no se ha cerrado. Luego simplemente, pues, quedemos, maquetamos un poquito, si nos ha dejado un poco feo una etiqueta y ya está. Pero esto es súper la base y súper útil. Eso es una de las cosas que me duele decirlo, pero es ventaja de Dreamweaver. La verdad es que esto es muy, muy potente y, bueno, no sé si tiene comparativa con algo. Vale, seguimos. Sabes que también existe M para Dreamweaver, ¿no? En la lista, en la lista esta, no la tenemos. Bueno, está para Zencoding, lo di, pero no sé para Dreamweaver. Seguramente, igual no lo ha hecho el propio autor, pero luego terceros, por ejemplo, el autor no lo ha hecho para Visual Studio, pero ya está disponible para Visual Studio, también para Emmet. Entonces ya los terceros ya han empezado a trabajar y seguramente si no lo tiene ya Dreamweaver lo tendrá en red. Exacto, exacto. Vale, vamos a, este es otro atajo que puede ser interesante, ir al punto de edición. Si generamos código con Emmet, tendremos la maquetación, algunas veces la maquetación entera, pero nos faltará contenido. Entonces, podemos ir con el control alt flechita, para adelante o para atrás, de una manera cómoda para ir reencontrando esos sitios que podemos, por ejemplo aquí, ha encontrado un sitio que nos encuentra el hueco para escribir el contenido, que puede ser muy útil también. Genial. Seleccionar ítem, nos va seleccionando primero el ítem, luego todo y luego uno a uno, si os fijáis. Ok. Luego esto lo mejor es cada uno que coja la chuleta y va ahí haciendo pruebas. Y luego, bueno, la mano poco a poco con la práctica coge soltura. Aquí tenemos lo de comentar, que hablábamos antes que en Cinco Dinera con la llave, aquí es muy útil esta herramienta porque directamente, sin tener que seleccionarlo, entiende cuál es la etiqueta y la línea y lo comenta. De hecho aquí, no solo la línea, sino nos ha comentado todo el article. Este me ha parecido curioso y útil también porque algunas veces tenemos aquí, bueno, una ristra de código inmenso y dices, bueno, ¿dónde empieza esto que lo tengo que quitar? ¿Dónde acaba este, 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 este? Simplemente nos posamos y dices, tú sobras, pues control o comando guión y se va. Y eso, pues, está muy bien también. Y otra cosa curiosa que me ha parecido, y por eso os la he puesto, que es que nos saca automáticamente el width y el height de cualquier imagen que tengamos, que nos la saca. Bueno, buscamos en el código alguna imagen, a ver. A ver, por ejemplo esta, no tiene width y height como debería, entonces, en este caso, para Mac es control, maíz, y ya veis, automáticamente, lo repito, ¿eh? Y, ojo, ¿cuántas veces hemos ido a ver a Photoshop, qué width tiene, qué height tiene? Automáticamente lo saca. Y, bueno, nos puede optimizar tiempo. Mucho tiempo, de hecho. Sí, y luego esto es una cosa curiosa, si tenemos, esto ya es para CSS, para incrementar y disminuir los valores. Entonces, vemos aquí, control, tri, 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 vamos a una página CSS, por ejemplo, aquí. Ah, pues no me va este, puede ser que... Esperad, que hago una prueba. Ah, sí, sí me va. Estaba haciendo, nos ponemos en CSS, nos ponemos encima de un valor, y si le damos al control arriba, control abajo, nos suma o nos resta una unidad. Si nos ponemos, si hacemos alt y arriba y abajo, ya veis, nos va en decimales. Genial. Y el otro era, comando alt, eso es. Nos va con decenas. Es bastante interesante. Vale, y simplemente os comento que trastéis con los atajos, que cada uno tendrá los suyos, pero simplemente, bueno, para mí los más, estos primeros tres son la base, con estos tres ya vamos bien. Y luego, bueno, el de eliminar, el de comentar, en realidad todos estos se pueden usar mucho a diario. Sí, ¿no? Fantástico. Mira, aprovecho para meter algunas preguntas que han ido aquí. Ahí, David Flores nos puso aquí los diferentes ideas que están soportados. Bueno, también están en la página de Demet. Creo que la página no la hemos mencionado. Sí, luego os comentaré, pero sí. Demet.ai, ¿no? Sí, sí. Vale, esta patesaría para Codemiro, para Bracket, Bracket que también está muy bien. Eclipse etana, Zim, Sublime, Tespate, Coda, Espreso, cómodo. Ese seguro le gusta a Miguel. El cómodo. Muy cómodo, sí. Últimamente utilizo más Notepad, Plus Plus y Subline. Ah, ok. Otra pregunta, Enrique, pregunto que, Enrique Sánchez pregunta que falta un atajo fundamental que sirva para sacar toda la chuleta. No sé qué decirle. La imprime si la tienes al lado del monitor. Sí, sí. Creo que es lo mejor que podemos hacer. De hecho, en ZenCodin existía la chuleta en PDF, pero aquí todavía está en HTML y he intentado generarlo en PDF para que lo podáis, para que pudierais descargarlo ahora, pero bueno, me salía un poco chulo, así que bueno, si me dais un poquito de tiempo ya lo prepararé y es fundamental tener sobre todo las abreviaturas, todas las chuletas al principio bien al lado porque al principio habrá que estudiar un poquito y lo de las chuletas es fundamental. Vale. Otra pregunta que nos has... Sí, perdona, espera, antes de decirlo, hay un consejo que nos daba el otro día. Estábamos haciendo unas presentaciones sobre BIM, el editor para Linux, y nos decía nuestro amigo, que se llama Miguel, como yo, nos decía que no interesa aprenderlo todo al mismo día porque luego te vas a olvidar, que mejor utilices un atajo y que estés practicando ese atajo durante una semana y a la semana siguiente pillas otro y ahí pasa. Ah, mira, es interesante. Yo lo encontré también útil. Vale. También me pregunta, aprendiendo Ando, si existe algún packet que permita hacer lo que hace Dreamweb, Dreamweb, que al ir escribiendo IDE se muestre una ventanita con todos los IDE de ese archivo. Eso lo que te hace, creo que Sublime lo hace. Automáticamente. Siempre y cuando estén dentro del mismo archivo, lee todas las clases. Creo que Emmet no te lo hace, te lo hará el Dreamweb o el Sublime o el editor. El editor. Exacto. Sí. Por ahí, bueno, por ahí estamos bien. Bueno, muchos halagos a la presentadora. Que va muy bien, así que continuamos, si quieres. Bueno, te agradece. Bueno, seguimos. Es una cuestión de idioma, o idioma no, de lenguaje así local, que nos preguntan justamente, que es una chuleta, nos preguntan en el norteamericano. Bueno, en castellano, que no sea mi castellano, no sabría decir, en inglés es chichi, que es, bueno, lo que llevas al examen para copiar, el papelito ese pequeñito que escribes ahí todo, todo bien pequeño para tenerlo siempre a mano. Es una nota que tienes, no sé cómo le decís. Yo le decía a mis profesores que era una hoja de referencia. Sí. Que no era una chuleta, sino una hoja de referencia. Esa hoja de referencia. Pero bueno, este es eso, es un tener una hoja de referencia. Y el otro día tuiteaba no sé qué de chuleta y un americano me dijo, ¿qué dices de beef? No sé qué, le dije, ya, ya, es un localismo sin más. En fin, bueno, sigo con esto. Vale, bueno, casi casi ya hemos explicado lo gordo, ya simplemente es a ver qué es lo que necesito ahora, hemos visto esta página, que es un plugin que te instalas. Y súper importante lo que comentabais, de qué página podemos partir, docs.emet.io o sin más, emet.io, que es una página que me ha encantado. No tiene nada de superfluo, ni pajas, ni introducciones que te aburren. O sea, se nota que el chico que lo ha hecho le encanta la optimización porque cada palabra vale y yo de hecho os animo a leeros toda la documentación, no solo ver el ejemplo porque en una horita lo lees y se te queda y está muy bien redactado. Bueno, aquí tenemos todo y otra cosa muy interesante es que cada apartado, bueno, lo vemos, creo que lo tengo por aquí. Aquí, esta es la página, entonces vemos, lo explica primero, dice cómo funciona y luego con un pequeño, bueno, vídeo, pero fijaros qué vídeo, que es interactivo, te va haciendo la demostración. Es súper visual y te dice si quieres, try it yourself y lo puedes hacer tú mismo. Entonces, está muy bien y lo que más me interesa, mira, lo que os iba a comentar aquí no tiene comentarios, pero el autor deja el hueco para que la gente comente, pues a mí me ha pasado tal cosa o tengo, a ver si tengo un bug y si veis siempre siempre responde el Sergei Chikoyonok, eso es ruso, siempre siempre responde y la verdad es que da gusto que alguien documente así y luego te dé la opción de contactar con él directamente y responder y a cualquier duda que tengas. Oye, Nayara, que hay que ser valiente para pronunciar el apellido de este señor. Oye, que yo soy que es faldo en las palabras largas y me dan muy bien, ¿eh? Caramba, pues te iba a preguntar yo, ¿dónde está esta figura? Pues luego, luego, luego os lo presento. A ver, estábamos aquí, la documentación, vale, y ahora qué, os animo a que lo uséis, lo practiquéis, para que notéis que el código fluye bajo vuestros dedos y la verdad es que os vais a sentir bastante poderosos. Tenemos la chuleta aquí famosa, está en este enlace o si no, en la documentación, esta es la chuleta. No sé si me entendéis ahora cuando os digo lo que llevamos al examen, hay todo escrito pequeñito, pequeñito. Aquí tenemos todas las abreviaturas, todas las, o sea, esto es EMET. Entonces, el Zen Coding anterior yo lo tenía imprimido y eran 7 páginas. Luego otro chico lo redujo a 2, entonces estoy esperando a que alguien le meta mano a esto para que haga algo interesante de una página o dos para tenerlo siempre a mano. Si no, lo tendré que hacer yo, a ver. Y esta, el cheat sheet este, lo tenéis en la documentación, abajo del todo, aquí. Ok. Vale. Toca estudiar un poquito y lo que os comento, os recomiendo que lo imprimáis y lo tengáis siempre a mano. Y bueno, comentaros que esto es para disfrutar, pasarlo bien, hacer concursos de líneas más largas, que sé que en TAPQO suelen hacer concursos, a ver quién hace la línea más larga para generar código. Javi, ahí compiten a ver quién la tiene más larga. En este caso sí. Y bueno, os presento a Sergei Chikoyonok, que es frontend developer de Rusia, es apasionado de la optimización y la verdad es que da gusto verle. Cuando estuve leyendo la documentación de Emmet, le escribí un tuit felicitándole y enseguida me respondió, o él o su robot, no sé quién fue. Y bueno, la verdad es que dije, mira, mira qué majo. Nayara, si lo puedes dejar un momento otra vez, y yo voy a invitar a las personas que estén en vivo, a que le escriban un tuit, entre todos. Vamos a todos a darle las gracias a Sergei, por lo que hay. Y a Loro no equivocarse al escribir su nombre. Chikoyonok. Chikoyonok. Vamos a escribirle a todos juntos. Vamos a ello. Gracias. Yo se lo voy a escribir en castellano. Sergei... Seguro que me responde. Yo de hecho tengo intención de enviarle la presentación, a ver si le gusta, y quizá la haré en inglés, para que lo pueda entender mejor. De seguro, pero de seguro le va a gustar. Entonces, entre todos, vamos a escribirle, y vamos a ponerle, para saber qué salió, le ponemos el Defio al final, para poderlos medir a las personas que le están poniendo. Gracias, Sergei Chikoyonok. Y si hay algún traductor ruso en la sala, pues que nos diga cómo felicitarle en ruso. Sí, en Twitter suele escribirle en ruso también, algunas veces, con los caracteres suyos y... Ahí se necesitan más los atajos y las chuletas en ruso. Hojas de referencia. Nos dice, de hecho, nos dijeron que en Colombia, no, en Argentina, a chuleta le decimos machete. Machete. En mi tierra, machete significa otra cosa. En Rusia se dice Chikoyonok. En México se traduce como acordeón. Ah, sí, esa la conocía. Por aquí nos ha dicho otro amigo, JP Gráfico, que dice que se llama Forro. Forro. Este, Andrés nos dice que chuleta es igual a torpedo, en Chile. Bien. Lo que se aprende, ¿eh? Lo que yo no sé dónde viene la palabra chuleta, porque acordeón, pues está claro. Torpedo, bueno, tampoco, pero la chuleta... Y vosotros, ¿qué utilizáis? ¿Qué palabra? Para decir chuleta. En Venezuela se dice chuleta, el cual. Ah, vale, vale. Pensaba que era una cosa local. No, 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 se dice chuleta, efectivamente. No sé si... bueno, Miguel, Miguel también, ¿no? Lo conoces como chuleta. Yo sí, toda la vida chuleta. He sido un buen... un buen chuletero. Yo, bueno. Lo de chuleta debe ser por lo bien que te sienta a probar con ella, ¿sabes? Como cuando te comes una buena chuleta. Seguro. Batería, ya va también por ahí, fíjate. Mira, nos preguntan... ajá, unas preguntitas aquí antes de terminar. Nos pregunta... Si lo dije mal, disculpa. Encapuchado. ¿Cómo... si vas a tener el link de la presentación? Para que la gente lo pueda ver. Ah, sí, cuando acabe lo tuiteo. Vale, genial. Otra pregunta, que si hay que desinstalar el viejo Sencoding, los Smitters ya creados funcionan con Emmet. ¿Hay que desinstalar el viejo Sencoding sí o sí? Sí. Desinstalar o deshabilitar. Puedes deshabilitar, simplemente. Bueno, también. Este, y bueno, y los fluyentes, los que concuerden con los comandos abreviados, tal vez, pero... Yo creo que es que... ¡Mengasos! 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 ¿Cuántos tweets les hemos dado de gracias a... Chicuyo Nuc... No, no, tú eres la experta diciéndonos. Yo no. Serjay, Serjay. Ah, Serjay. Mi amigo, Serjay. Vale, genial. Pues, pues, nada, continuamos ya cerrando, si te parece. Ya sí, ya nos queda muy poquito. Bueno, el Cenco Dinera del 2009, llegábamos tres años tarde, con este ya no vamos tarde, está recién sacado el horno, así que lo podemos disfrutar. Y para el que le interese cómo he hecho esta presentación, tenéis aquí que lo he hecho con Kinaut, todos mis proyectos, el mismo CSS, y ahora estoy con Prezos, Sors, con SAS, y luego para poner los cuadraditos con el código, Rainbow, que le he copiado a Javi, que lo utilicé en Kinaut, y se lo he copiado. Para los que no sepan, Javi fue el creador de Kinaut, entre otras cosas, también lo tiene, también tenemos el autor aquí. Eso es, y de una manera súper sencilla, nos permite hacer presentaciones de este tipo, que como veis, tenemos navegación horizontal y navegación vertical, que es una cosa interesante que muchos servidores no tienen, pero bueno, ahora está preparando otro Kinaut súper interesante, ya nos contará luego. En el nero, en el nero, lo enseño. Que yo tengo unas ganas de pillarlo, y bueno, la presentación tiene licencias para hacer lo que queráis con él, para regalar, compartir, modificar, lo que queráis, y bueno, daros las gracias por invitarme, y bueno, que ha sido súper interesante para mí preparar todo esto para vosotros. No, gracias a ti, Ana Yara. Yo primero quiero darle un aplauso, o sea, un aplauso muy grande a Ana Yara. Gracias, gracias. Sí, además, muchísimas gracias. Permíteme un momento que estoy yo aquí compartiendo la pantalla ahora, el Twitter de Nayara, y bueno, también os pedimos, si os ha gustado la presentación, pues bueno, que le agradezcáis a ella también, la varoa, y bueno, si os apetece también estar al tanto de temas de diseño, pues yo ya estoy siguiéndola desde hace tiempo, ya conocí a su flequillo famoso, hoy ya lo hemos oído ver en vivo, y nada, siempre el tweet es muy interesante, es muy relativo a todo ese mundo que tanto nos gusta, nos apasiona a todos. Así que ahí queda esa invitación, y ahí queda en mi pantalla ese tweet. Genial, genial. Nayara, tengo algunas que otras preguntitas aquí al final, bueno, tú ya publicarás el tweet con la presentación, para las personas que los tengan, ¿qué más preguntas? Pregunto, 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 que tengo unas cuantas por aquí anotadas. Dame un segundo. Bueno, trabajo excelente. ¿Por qué no dejamos las preguntillas para unos minutillos y antes comentamos un par de novedades? Vale, genial, genial, si quieres vamos a... Vale, de acuerdo, pues mira, no simplemente, además se ha ido, se ha ido Daniel, pero bueno, si ha sido bueno que hubiese estado. Vamos a hablar de algunas iniciativas que estamos haciendo aquí, el grupo en el que estamos en desarrolloweb.com, a través de SQLIT. Entonces, para empezar, vamos a empezar por el proyecto en el que estás tú dentro, Reinaldo, y que estás ahí con Daniel, ¿vale? Vale, sí, me lo parece. Vale, podremos empezar con ese, de hecho voy a aprovechar aquí para meter la cuña. Este, en SQLIT, como ya conocen aquí las personas que estamos en desarrollo web, que es esta, SQLIT, tenemos el curso de taller de Wordpress, ¿verdad? Sí, de qué se trata. El curso lo vamos a dictar entre Daniel y yo, va a ser un curso que empezó en plan broma y vimos que podía sacar algo interesante y que mucha gente lo estaba pidiendo, que es el área de trabajar de plantillas, el manejo de plantillas, aprender a trabajar una plantilla y temas correctamente en Wordpress. Este, el curso ha salido el día de hoy y bueno, tenemos una oferta especial para las primeras 50 personas que serán solo 30 euros, van a ser 8 horas el sábado y domingo, en horario de 3 de la tarde a 7 y media de la noche, hora España, ¿vale? Fantástico. Van a ser 8 horas en total, donde, ¿qué veremos? Personas estaban preguntando, pero ¿qué tipo de veremos? Vamos a saber todo de Wordpress, vamos a conocer todo y lo que queríamos concesar es eso, vamos a trabajar entre, vamos a dar un proceso desde qué es instalación básica de Wordpress para las personas que no tienen instalado Wordpress o no saben qué es, vamos a un repaso cómo se crea un tema, qué es el tema, la jerarquía, los loops, los menús, y después nos metemos más en chicha con, bueno, cómo hacemos un tema hijo, qué podemos coger de un tema hijo con un tema padre, las actualizaciones, los lenguajes, tipos de temas, tanto de pagos como gratis, y bueno, temas multidiomas, y bueno, ahí yo me meteré un rato con snippet y paquetes para sublintes y otras cosas. Y como siempre va a ser súper interactivo. Va a ser más un taller práctico, no va a ser una clase magistral, sino que queremos que sea práctico. ¿Y quiénes están invitados? ¿Cualquier tipo de perfil o es más pensado para programadores, diseñadores? No, está más pensado hacia el área de tener conocimientos básicos de HTML y conocer los que son etiquetados HTML, conocer qué es un CSS, y nada, en principio, con que tengas eso básico, ya podrías aprovechar el curso. Si las personas ya conocen algo de PHP y conocen, podríamos ir un poco más allá, siempre adelantándonos un poco. No tiene ningún requerimiento a nivel de instalación, con que tengas el sistema operativo, ya damos cuáles son los paquets que podríamos instalar para hacer las pruebas. Tanto montar el servidor local como en web o simplemente descargar el WordPress. Muy bien. Pues nada, animo mucho a quien esté interesado, porque fíjate, es lo que decía yo, era 30 euritos, que Dios mío. A los primeros 50. A los primeros 50, pero vamos, si se dan prisa, hoy está abierta, desde hoy, la convocatoria, con lo cual hoy van a estar disponibles, supongo que durante estos primeros días estarán disponibles a ese precio de 30 euros, y vamos, que no sé dónde vamos a llegar, porque cada vez que lanzamos un nuevo producto, estamos rompiendo los precios, que básicamente esto es una invitación casi casi al costo, que cuesta montar todo este jaleo, todo este tinglado, y todo el tiempo que vosotros vais a dedicarle. No solo prepararlo, sino... Y de hecho, Miguel, lo quisimos hacer así para que... Mucha gente tiene esa duda, que a lo mejor dice, uff, es que no tengo tiempo a invertir. Nosotros dijimos, mira, vamos a hacer algo que tenga una inversión, pero que también podamos aprender rápidamente, y diseñamos, entre Daniel y yo, diseñamos algo entretenido. De verdad que... Lástima que Daniel tuvo que marchar, pero va a ser entretenido, va a ser muy divertido el taller. Sí, sí, pues no me cae duda. Es una invitación a que todo el mundo, quien quiera, que tenga ganas de conocer un poco esta oportunidad de poder formarse con gente importante, con gente además que no solo sabe de lo que habla, sino que además sabe explicarlo. Y, pues bueno, online, sin moverse de casa, cómodamente, pues qué más se puede pedir, encima barato. Pero, vamos, es que no sé qué más decir, chicos. Pues nada, felicitaciones. Yo sé que vienen más iniciativas. Que vienen más talleres, talleres así, de este estilo, para diferentes... No, porque está muy bien. Está muy bien. Son dos días que mucha gente a lo mejor no tiene tiempo para estar un mes dedicándole día tras día un espacio que sea una hora, una hora y media, dos horas. Y, pues bueno, tienen la oportunidad de formarse en un par de días de una manera intensiva y fuera del horario de trabajo, con lo cual, pues bueno, yo creo que sí, que es importante que la fórmula está convencido de que va a funcionar y la seguiremos repitiendo. De hecho, ayer estaba hablando justamente con Daniel y ya me anunciaba varias novedades ahí en plan de los talleres que tiene pensados. Yo creo que esto hace todavía más valioso todo este trabajo que estamos haciendo en desarrollo web y en Escuela IT para poder formar a precios accesibles a todas las personas que estén interesadas de verdad en aprender. Vale, antes que se me olvidara, Javi, nos iba a mostrar algo de los snippets. Vale, en un minuto intento convenceros. Vale, otra pregunta que tengo con... Ah, ¿ya lo tienes listo? Sí, ya está todo. Vale, genial. Te ponemos en pantalla entonces. Vale. Voy a reducir un poquito. Vale. Dentro de los settings de... Dentro del sublime, los settings de MET, bueno, te viene aquí toda la configuración que puedes hacer, cómo controlar las estabulaciones que quieres hacer, depende del lenguaje que utilices, cómo cierras línea, cómo haces todo, bueno, cualquier tipo de operación. Antes se han preguntado por ahí algo de si era compatible con otros procesadores como LES o STILUS. Y sí, por ejemplo, aquí en los settings, aquí viene el valor de separación, la propiedad de FIM, también para SAS, ¿vale? O sea, se puede hacer configuración. Hay una parte muy interesante. Perdón, ¿puedes subir la fuente un poco? Que no se renderiza bien. Ahora, que soy de Bilbao. Ahí está. Subido. Vale, entonces, hay una parte que son los snippets, que está comentado, ¿vale? Y los snippets los se pueden hacer por... Me voy a ponerlo así. por tipo de lenguaje y se pueden hacer, bueno, de diferentes formas, ¿no? Que sea abreviación o un snippet en sí. Entonces, mientras estaba Nayara pues dando su clase magistral, yo como soy un poco multitarea, pues me ha dado tiempo a crearme unos cuantos snippets, ¿vale? Para que los veáis. Entonces, el primero, voy a poner un poco más grande. Y si yo pongo HTML5 y así y me crea ya todo el documento de lo que sería un proyecto desde cero, ¿vale? Y podría empezar a rellenar. En este caso, este snippet únicamente va al título. Pero me he creado algunos para Lungo que como haremos aún a Lungo hay más adelante. Por ejemplo, un Lungo New, L2.New y me crea pues lo que sería la típica sección con el header footer. Pero lo he hecho para que nos podamos mover. Si veis, el foco va cambiando. Nos podamos mover por todas las secciones que nos interesa tocar, ¿vale? De esta manera podría crear un L dos puntos A y crearía otro nuevo artículo con otro ID de clase lo que sea. Me crea otro que sea AL y me crea un artículo de clase list scroll y me pone el foco ya después para que pueda tocar lo que me dé la gana, ¿vale? Es bastante sencillo. Entonces, no sé, ¿qué más snippets me he hecho así rápidos? Vale, me he hecho uno para crear un botón en Lungo. LN, Btn, pues ya, una hred, dime cuál es el router, sería una sección, el botón va a ser azul, el icono va a ser user y el label va a ser hola. Y ya está. Y nos hemos creado un botón muy, muy sencillo. Son snippets, ¿vale? Entonces es bastante interesante que se eche un vistazo. Luego que era una abreviación A, que si yo pongo A, pues directamente me crea aquí y podría seguir extendiéndola. ¿Vale? Pero ya he dicho, son solo dos minutos y está bastante bien para codificar. Ok, tú hiciste el snippet ahora, en este, en esto. Sí, 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 sí. Los snippets me los he hecho ahora. Qué máquina. Vale. Y ya está. Ya está. Perfecto. Vale. Pues eso es. Lo bueno que te da EMET, bueno, y en este caso subline, pues es todo este tipo de configuración que lo que te hace, con la sintaxis que tiene EMET, más una configuración avanzada de snippets o abreviaciones, es que codificas enseguida cualquier tipo de maquetación. Vale. ¿Me podrías pasar los snippets que creaste para crear un articulito rápido y el desarrollo web para ponerlos? Te los paso ahora por el chat y ya está. Alas, pasados. Y tú siempre, Javi, rápido y compensado, ¿eh? Un número de máquina. La solicitación está bien. ¡Guau! Qué máquina. Este, a ver. Naira, creo que has dejado muy en alto el hecho de ser la primera chica que se nos incluye aquí en el DefiYo. Que se animen más. Sí, sí. Invitemos a más chicas aquí. Sí, por favor. En la defensa de las féminas aquí. Que existimos también. Otra pregunta que me hacen es qué significa la chapita que tienes. Ah, muy bien. A ver. No sé si lo veis. ¡Sormen Pils! ¡Sormen Pils! Es una amiga que trabaja muy bien, que también es diseñadora y front-end developer y me ha dicho que no la líe. Así que no comento nada más. o sea, no la líe. O sea, no la líe. Y yo para otras cosas. Así que... Ya, ya. Un placer, placer también. Ese Twitter lo conocemos muchos. Vamos, yo me incluyo. Bueno. Déjame de todas formas comentar otro par de iniciativas aparte del taller de WordPress que has presentado. Rápidamente y simplemente decir que lo va a encontrar en escuela.it. Mañana empezamos con el laboratorio experimental de Xcode. ¿De acuerdo? Que es una iniciativa muy interesante porque vamos a poder aprender pero desde un lado práctico. Directamente realizando nuestras aplicaciones en iOS, iPhone, iPad, lo que sea. Eso todo lo comentamos en el webcast de ayer. Yo creo que quedó súper bien presentado. Pero yo quería dedicarle unos minutitos también a hablar sobre otra iniciativa que empieza la semana que viene que es el curso de iniciación a la programación. Eso sí que es un curso ya más largo, ¿no? Porque son cuatro semanas, son 20 clases y para personas que no tengan ningún conocimiento de programación que puedan empezar desde cero a soltarse en este mundo de la programación. Nosotros vamos a hacer un webcast contando muy bien esta iniciativa. Esta misma semana va a ser el jueves. Con lo cual, si os apetece aprender a programar y saber un poco de esta iniciativa, os invito, bueno, os invito siempre a los Hangouts de Desarrollo Web, por supuesto, pero os invito especialmente al Hangout que vamos a hacer el jueves en el cual vamos a contar la dinámica, la mecánica y las personas que estamos involucrados en este curso para iniciaros en la programación a quien quiera dejarse iniciar. O sea, que aquí no obligamos a nadie. Y además hemos hecho un poco la política de Reinaldo con el curso de WordPress. Este de iniciación a la programación tiene un precio que es rompedor, que es absolutamente de risa para todo el tiempo que vamos a estar dedicando. Yo creo que como mínimo debería ser el doble perfectamente o más del doble lo que es esa formación, pero lo hacemos pues para que nadie pueda quedarse fuera o nadie sienta que con sus recursos no llega a lo que nosotros proponemos. Claro que gratis no puede ser. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que estamos trabajando duro día tras día y son muchas horas al cabo del día para las clases, todo esto, pero está a un precio que casi casi es un regalo. ¿De acuerdo? Y además es una cosa que además también el hecho de involucraros haciendo un poquito de inversión pues también yo creo que ayuda a que las personas os toméis en serio y que también queráis aprovechar esa inversión que estáis realizando. Entonces, os invito una vez más, este jueves estaremos comentando esa iniciativa en escuela.it que ya sabéis, la plataforma de formación de desarrollo web.com Nada más. Exacto. Este, pues, a ver, creo que en principio daré las gracias a Nayara, los dijeros bien todas, por esta clase magistral. Todas, bueno, ya verás el tuit, es impresionante lo que has enseñado y en el poco tiempo que lo has enseñado. Espero que sea útil para todos. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Este, a ver, tenemos por, solo por definir, este, vamos a tener sorpresitas con Lungo. Estamos preparando ya cerrar la fecha para el nuevo Lungo con lo que hablamos. Vamos a hacer una aplicacióncita que interactúe con la API de Twitter y a ver ya Lungo con Chicha. Este, y bueno, y bueno, ya estamos trabajando en otros tallercitos que se acercan pronto también, ¿vale? Invitarlos a la gente, al tanto que vean los talleres en Escuela y TED, que son oportunidades, creo que son oportunidades que se pueden aprovechar, y darle las gracias tanto a Miguel, Javi, y Nayo, Nayro, Nayara, Estás bueno para decir chico y yo no, ¿qué? Por su tiempo y por, por nada, por compartir esta información. Creo que ya podemos cerrar la transmisión por hoy, ¿vale? Muy bien. Miguel, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y cortamos transmisión. Felicitaciones, felicitaciones enormes a Nayara. Gracias. Un abrazo muy fuerte también a Javi y a ti, por supuesto, Reynaldo y a Borja. Un abrazo a todos. Venga. Luego cortamos transmisión. Chao.